¡Saparro! Aquí me pide, me pide, me pide, me pide, me pide, me pide Esa es la comunicación Cuando no estás perdido, cuando no estás perdido Algo con tu corazón, con tu corazón Cuando no estás perdido, cuando no estás perdido Algo con tu corazón, con tu corazón Cuando no estás perdido, cuando no estás perdido Es por el lado de tu corazón Esa es mi voz, es mi voz 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 Sé que tú no estás perdido, cuando no estás perdido Me pide, me pide, me pide Me pide, me pide, me pide Me pide, me pide, me pide, me pide En el mar Es tu llamado Es tu herido En el mar Es tu lugar En el mar En el viento En el viento En el mar En el mar En el mar En el cielo En el mar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!